Nuestra presentación se realizó el día viernes a las 20.45 horas, con un marco de público muy bueno, en el cual participamos justamente ese día, seis coros, además de nosotros. Excelentes los comentarios de las personas que estuvieron, de los directores de coro. Juanito Elguín fue felicitado por todos ellos también. Así que gracias a Dios, el viaje tanto de ida como de regreso también resultó muy bueno. Entonces es un balance positivo entonces para el coro de San Antonio. Sí, positivo de todas maneras, pero no nos ganan en cuanto a atención a nosotros. San Antonio quedó con la vara muy alta cuando vinieron el año pasado los 24 coros. Acá participaron menos, acá en San Antonio mucho más y como te digo, la gente aquí de San Antonio, la municipalidad y todas las personas que nos cooperaron tanto de prensa como de televisión, excelente.